Es una pareja anómala, es decir, que gozaba de cosas que no son razonables, es decir, como hostigarse. Luego también corresponde dejar en claro de que ninguna chica está sola, siempre tiene su celular inteligente y tiene su grupo de amigas. Es decir, que vos recién le preguntabas a Marcelo, el papá, por qué los mensajes. Inicialmente nosotros, es decir, yo conozco a los padres del fallecido Pastorizo y Mantegaza, y uno debe respeto, ¿cierto? Entonces le ofrecí, si vos no sos, vamos a acompañar a los dolientes. Pero yo tenía las dudas, ¿cierto?, de que estuviera en presencia de una chica que se hubiera apabullado químicamente para que sucediera lo que sucedió. Que hubiera tomado algo, que hubiera estado bajo los efectos de la violencia o de algún psicosomático. Y bueno, eso es lo que está pasando. Hoy en día ya han pasado las fiestas, voy a obtener la alta médica, no la he vuelto a ver. Estoy preocupado porque, es decir, el hospital ya no la quiere. Yo tengo que ver dónde la puedo dejar tranquila a mi clienta para que no siga siendo... ¿A qué se refiere con que el hospital ya no la quiere? Tengo marchas que van para allá, que van para allá. Tengo turbas que hoy en día están emplazando palos y en cualquier momento me aparece colgada mi cliente. Eso es lo que yo no puedo admitir. Por eso que yo quiero decirle a los 40 millones de argentinos, en presencia de TN y de mis amigos de la televisión provincial, de que nosotros estamos a derecho, nosotros queremos dejar en claro qué es lo que ha sucedido. Es decir, esto no es, como se entiende, un crimen aberrante. Y se puede llegar a explicar por qué una mujer hace lo que hace con un teléfono inteligente, con sus grupos amigos y cómo termina una relación enfermiza. O sea, lamentablemente, podía haber sucedido de cualquiera de los dos lados. Ella estaba también golpeada. Esa noche han pasado determinadas cosas que yo todavía no las tengo en clara, pero que hay gente que escuchó como se mataban a palo. Y bueno, yo no quiero dejar en el común de la gente que cualquiera puede ir a robar una pistola y terminar lo que no debe ser violento. Pero que las cosas suceden y ya está. Rebocio, entonces, con los elementos que usted tiene, ¿cuál es su versión de los hechos? Está todo aclarado. Es decir, el arma es, el proyectil es, la vaina es. Es decir, salió de donde no tendría que haber salido. Esa es otra responsabilidad que vamos a tener que enfrentar, ¿cierto? Es por qué ella va y le saca el arma. Uno no puede dormir con el arma dentro de la boca para que un hijo no se la saque. Y bueno, ella se apropió de esa arma, fue la devolvió. Y después le dijo, papá, correte a un costado que todo esto lo voy a aclarar yo. Ella asume la responsabilidad plena. Y bueno, si yo te pego a vos y te hostigo y todos los días te agredo, vos quizás no te quedes tranquila. Y Nair es galarza. Es decir, tiene un carácter que hizo lo que no debía haber hecho. Pero a nosotros nos va a costar mucho. Nos va a costar mucho. Nosotros no vamos a eludir la pena. Inicialmente el padre me dijo, quiero que se reciba como venía estudiando a Bogacía. Quiero mudar mi casa al lado de una cárcel de mujeres para poder estar más o menos, que ella siga contenida. Y bueno, que en algún momento ella se iba a terminar dando cuenta de lo que había pasado. Pero al momento del crimen, ella no era plenamente consciente de lo que había sucedido. ¿Cierto? En el momento que ocurre el homicidio, estaban discutiendo. Era un nido de gatos el lugar que ellos ocupaban. Yo te digo, ella va a la una de la mañana al domicilio de Fernando. A las 3 de la mañana se estaban dando palos en calle Pronunciamiento 26, donde vive ella. Y a las 5 de la mañana van nuevamente al barrio AT3, donde vivía Fernando. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Evidentemente había cosas que solamente bajo las sábanas se saben, o en la intimidad de una pareja. Acá hubiera podido haber perfectamente o un muerto, pero yo no quiero que haya una mujer muerta. No, no, ya está, ya está. ¿Hay testigos que los vieron pegándose? Por supuesto que había testigos. Y ya hay testimonio de que era una pareja enfermiza.